Bueno, ya estamos aquí rato, donde vamos a aprender este día nuestro viaje Hermano, 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 hermano ¿Por qué vivimos en el desierto, hermano? Hermano ¿Por qué estamos en el desierto? Hermano, nos abandonaron, no te acuerdas, nos abandonaron Somos, 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 somos huérfanos Bueno, es verdad, tú eres el hijo y yo soy el adoptado Y bueno, tú dirás, ¿por qué eres el adoptado? Porque a mí me eligieron, no como a ti, Error Bueno, vamos a irnos ya de este lugar, es momento de largarnos de esta casa Vale, hoy, hoy rato comienza nuestro futuro Nuestra escapada de este lugar desértico Tenemos que emprender un viaje largísimo ¿Y cómo podemos escapar de este lugar secretico? Caminando, vámonos No, no, caminando, no, tampoco, hermano Vas a caminar todo eso con tremendo solazo No, qué calor Ay, vente Corre Bro, no, 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 no camine más Vente, vente, vente ¿Cómo ves? Aquí nuestros queridísimos padres dejó unos pequeños vehículos Que, por ejemplo, tenemos esta A ver, a ver, a ver De queridísimos dads Estos no son ni pequeños vehículos Y ni siquiera son vehículos, ¿sabes? Eso es chatarra Bueno, un cochecito de chatarra Pero tenemos materiales para arreglarlo Vente por aquí, mira Abrimos nuestro caraje Y aquí tenemos puertitas Mira, aquí tenemos rueditas Podemos agarrarlas Y colocársela el vehículo La ponemos acá Y ya está Y vamos armando el vehículo Así súper guapo Vale, pues yo me encargo de ir colocándolos Entonces la puerta, ¿sabes? Yo qué sé No te me ocurre más Vale, ven colocando las puertas Yo voy a echarle la limpiada extrema Mira, mira, mira Mira cómo cambia Mira cómo va a cambiar Mira, mira, mira qué guapo Ahora sí, ¿verdad? Ahora le quité todo el óxido ¿No lo has hecho eso? Y, y... Sí, con una fregona Mira, mira cómo está guapísimo el nuestro vehículo Ok Lo has hecho muy bien, amigo Lo has hecho muy bien Yo me quiero ponerle las puertas Para evitar que se nos caigan La, la, la esta, ¿sabes? Sí, te voy a ayudar a colocar aquí Las tapitas del frente y de atrás Y vamos a equiparlo Para emprender nuestro viaje Oye, ¿cómo te tiene esto? ¿Servio? Esto está burladísimo No me deja agarrarlo Ah, ok, ok Aquí está, aquí está Hermano, ¿ya viste el tremendísimo brazote Que me cargo? Está bien largo Ya, ya, ya Tenemos el brazo muy largo Lo notamos Creo que estás un poco amorfo Está un poco amorfo, amigo Vale, y como vemos Aquí abajito Dice que tenemos estamina Y hambre Así que hay que tener muchísimo cuidado con ello Por suerte aquí nos dejaron frutitas Mira, tenemos manzanitas Tenemos Pues yo tengo aquí una hamburguesa ¿Cómo? ¿Una hamburguesa? Oh, qué rico Todo esto lo vamos metiendo a la cajuela Aquí, aquí atrasito Aquí lo vamos metiendo todo aquí Para nuestro viaje Ahí está Metemos la hamburguesa Oye, oye Estás colocando ya las cosas del vehículo Hasta aquí, amigo ¡A mí, está guapo! ¿Tú crees que me quiero quedar aquí en este lugar? No, quiero largarme de la habitación Lo más pronto posible Hermano No, no Si vieron que acabo de encontrar Bro, bro Encontré las ruedas Perfectas para nuestro vehículo Mira, mira Las colocamos en el creche Uy, su madre ¿Pero cómo vas a colocar estas ruedas? No funcionan Sí funcionan Son gigantescas Son todo terreno Mira Hermano ¿Qué eres tonto? ¿Tú crees que sí? Un de ruedas normales Porque las ruedas más grandes Conducen más energía, tondito Oh, es verdad, es verdad, es verdad Las quitamos Uy, no, estoy quitando las puertas No, no Organizamos aquí la puertita Quitamos la rueda Uy, madre Se nos va el vehículo Ahí está Lo dejamos aparte Con otra ruedita normal Y ya está Bro Todavía le falta colocar Todavía le falta colocar todas las ruedas O sea, la fauchada ya la tiene Pero le falta las ruedas Tranquilo, yo llevo también el grande del motor ¿Sabes? El motor Muy importante colocar el motor Mira Mira qué maquistroso Qué genial No, no, no Besitos para el motor Esto nos va a llevar a una vida mejor De este desértico lugar Qué bueno Ya estoy harto de vivir aquí, hermano Tengo siempre calor Siempre cuando me levanto es calor Cuando duermo es calor Siempre es calor ¿Quién es calocha? Hermano No hay una palabra mejor que define este momento que esa Toma, hermano No se te olvide esto Toma Pa' ti ¿Qué? ¿Listo? Lávate los dientes Hermano, un cepillito Ok, me lavo los Para que te laves el trasero Vale ¿Cómo? ¿Para el trasero? O sea, ¿acaso tú utilices mi cepillo para lavar el trasero? ¿Qué es esto? Obviamente Tú no utilizas tu cepillo para lavar el trasero No, no El cepillo es para los dientes No es para el trasero Bueno En ocasiones se puede Hermano Si vieran lo que encontré aquí arriba Mira Tu panita Miguel ¿Qué es esto? Ahí está el pana Miguel Mira, mira ¿Qué es el pana Miguel aquí? Hermano Y un hombre todo guapo Mira Bueno, no lo quiero ver Vale Nos vamos de allá ¿Qué? Uy Nos vamos de allá ¿Cómo? Nos vamos de allá Exactamente Mira, cerramos todas esas puertitas de aquí Aquí Y falta rellenarlo con gasolina A ver Abrimos Aquí Y llenamos Yo estoy listo para el viaje Vale, vale, vale Espera, pero está subiendo Está llenando la gasolina Estoy echándole ahí la gasopa Para irnos ya de este lugar ¿Cómo vas a hacer la canción de Nos vamos de paseo? Pi, pi, pi En este auto En un auto viejo Si, si, si A ver, ahí está Llena, llena, llena Pero no me importa Pi, pi, pi Hermano Porque 9 litros 9 litros Y me la come toda ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Oye, si no va la canción Que yo sepa Ok, ahí está ¿Sabes que puedo pegar cosas en el vehículo? Es como un pegante Y mira, ahí ya dejé Arribita El, el, el cosito de gasolina Ok, nos subimos en el vehículo Cerramos la puerta Abróchate los cinturones Aunque no tengamos cinturones Me acabo de salir, me acabo de salir sin querer Cerra la puerta Exactamente, vale Ok Encendemos Enciende, enciende Efectivamente Quitamos el freno de manos Y A darle Vamos Uy Hermano, yo no tengo la incidencia de conducir Así que esto puede ser un poco Te veo con problemas, eh El coche va muy lento ¿Qué quieres que te diga? Va muy lento, ¿verdad? Hermano, tenemos problemas Hay que bajarnos para ver ¿Cuál es el problema de este vehículo? A ver Uy, bro Bueno, creo que primero le he quitado la puerta Sí, primero la puerta Sí, primero la puerta A ver, ¿qué puede ser el problema de este vehículo? Uy, estoy volando ¿Por qué estoy volando? ¡Lantor! ¡Lantor! ¡Paca! ¿Pero por qué está volando? No sé por qué está volando Hermano Y nos con la forma legal Trae la puerta Vente, te subete Bueno, por la puerta Es de otro coche Es de otro coche esa puerta Ahí está, hermano Ya arreglé el pequeño problema Que tenía nuestro vehículo Así que ¿Qué pasaba? ¿Qué estaba fallando? Estaba fallando las ruedas, hermano Uy, bro ¿Tiene las nalgas muy anchas? ¿O qué? ¿Por qué no anda? Ok Vamos, vamos ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Porque tenías levantado el este de... ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Vamos! Ahí está! Oye, se está tonando oscuro, ¿eh? Hay que tener mucho Sí, además tengo hambre ¿Tienes hambre? Yo también tengo un poquito de hambre Si quieres, paramos y comemos un poquito Pero no No, no, no Hay que aguantar, hay que aguantar más Hay que aguantar, hay que aguantar más Estoy bien por un círculo Ah, mira, hay una radio A ver, colocamos un chiquito Si abro la ventana Hermano Mira, es que hacía falta un poco de aire Estás abriendo toda la puerta completa Vale, hay que tener mucho cuidado Porque aquí dicen De que a veces se avecina tormentas de arena Y hay mucho ¿Y qué pasa con las tormentas de arena? Pues nos quitan vida, hermano ¿Qué esperas tú, hermano? Si nos viene la arena encima Vale, hay que tener mucho cuidado Aquí en esa carretera Ahí encendemos lucecita Uy, ¿esto qué? ¿Cómo lo encendiste? Ahí está, mira, presionando el botoncito aquí Aquí, 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 aquí el botoncito ¡Oh! Presiono Y listo Ahí va Vamos, vamos muy flying Vale, rato Hay que mirar a los lados Porque a veces podemos encontrar casitas Podemos encontrar lugares así Para abastecernos un poquito más, ¿va? A ver Ah, mira, ahí hay una piedra Hay una piedra Ahí hay otra piedra Ahí hay un cactus ¡Mira! ¡Allá! 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 ¡A la izquierda! ¡Se ve, se ve, se ve un caraje! ¡Vale, vale, vale! ¿Cómo se puede? Podemos mejorar nuestros coches también Vale, ahí, ahí Frenamos, frenamos ¡Es una casa! ¡Es otra casa! Vale, frenamos aquí Ponemos el freno Apagamos un botoncito Vale, apagamos un botoncito Amigo, ahí, ahí Amigo No, no, no debemos entrar No debemos entrar No debemos entrar ¿Qué es esto? Mira, mira lo que hay dentro ¿Qué es esto? ¿Quién es este bicho? Mutan Hermano, esto está rodeado de personas extrañas Mira, mira, mira por aquí ¡Ay, su máquina! No, 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 aquí está de enfrente A ver, ¿qué encontramos en la casa? Está vacía, ¿no? No veo nada No hay nada, no hay nada, no hay nada ¿Seguro que no hay nada en esta casa? Está como vacía Estoy segurísimo Estoy segurísimo Hermano, hermano Deseame suerte Quiero, quiero entrar Quiero entrar A ver, buenas ¡Ay, su madre! No, 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 rato, rato Arranca, arranca ese vehículo, hermano Arranca Cierra la puerta Cierra la puerta Vamos, vamos Arranca, arranca, arranca Síguele, hermano Síguele, síguele Hay que tener Voy, voy, voy Voy con el siguiente Voy con el siguiente Voy con el siguiente Ahí, ahí, ahí Eso, eso, eso Acelérele, chofer Acelérele Tengo que estar Tengo que estar yo en mi lugar Sabes, controlando mi calle Siendo un buen conductor De los que no hay nunca Mira, ahí hay otra casa Que podemos explorar, ¿eh? Esa casa Ojalá, por favor Necesitamos más gasolina No, el motor Un rato No, un tornado Un tornado, raptor Regresa 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 el tornado Cuidado, vuelta Hermano Cuidado, vuelta Hermano Se nos va a llevar ese tornadito No, no, no Cuidado, con cuidado ¿Por qué hay un tornado en pleno del desierto? ¿Qué está pasando? Pues estamos en el desierto Hay tornados, obviamente A ver, ¿ya pasó? Todavía sigue el tornado Quédate aquí, quietito Quédate aquí Parale, parale, parale Avántale, avántale Quiero bajarme Quiero, quiero, quiero bajarme Quiero checar Bah, no lo veo todavía, ¿eh? Yo creo que ya Ya pasó, ¿eh? Yo creo que ya pasó Estuvo atrás Listo Acelerale Acelerale Bueno, nos quedamos sin gasolina ¿Qué quieres que te diga? ¿Eso es en serio? ¿Nos quedamos sin gasolina? Sí Nos quedamos sin gasolina A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, hermano Esto no puede ser posible Nos quedamos sin gasolina ¡Qué asco! Hermano, acabo de pedir Una gasolina Que nos den bien gasolina, bro Porque neta, neta Que estamos fritos aquí Uy, cayó la puerta ¿Y cómo hacemos con la comida? Tú tranquilo, también hay comida A ver, vamos a comprar comidita Ahí está Pedimos comida Mira, 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 mira Ahí está Cayeron drops Vale, vale, vale No sirve Me sirve, me sirve ¿Cómo abrimos estos drops? A ver, cae, cae Se están yendo Amigo, se están chocando con el coche Se están chocando con el coche ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Comida? ¡Comida! ¡Son comidas! Vente, vente, Rector Come, come Aquí hay una frutilla Aquí hay una frutilla Mira, aquí hay una frutilla Yo sé que casi no hay Ah, bueno Pero hay una frutilla Come, come frutilla Sí Perfecto Ahí está Mira, aquí hay una hamburguesa Aquí hay una hamburguesa Oye, ¿será que ¿Será que yo pedí gasolina o comida? Creo que pedimos comida A ver, vamos aquí Tenemos pizza Va, esto lo vamos a meter acá Porque por una extraña razón Las cosas se perdieron Yo no sé si que tal vez con banana Podamos hacer este Sabes, conseguir lo que queremos buscar Pero Pero lo veo complicado, eh No hay gasolina Mira, Rector Rector Está cayendo más Está cayendo más drops Yo creo que ahora sí Ahora sí viene Ya viene, ahora sí viene Vamos a reabastecernos A ver, uy, su madre Cuídate Abrimos aquí Abrimos acá Oye, tenemos muchísima Muchísima gasolina, eh Muchísima gasolina Oye, oye Esto nos sirve bastante A ver, bajamos Quitamos esto Agarramos gasolina Y a rellenarlo Aquí está Vale, relleno, relleno Ahí está rellenando Por fin No vamos a ir de aquí Tengo miedo a la oscuridad Rector Tengo mucho miedo Me han encontrado Deberías guardar todos los galones Que tenemos Guardarlos para más adelante Que nos puede venir muy bien Sí, sí, solamente rellenamos con uno Y el resto lo guardamos Vale, aquí Ok, listo Esto ya quedó vacío Aquí lo suelto ¿Dónde están los que tienen? Esto tiene gasolina Así que lo vamos pegando acá Tú agárralos Y pégalos con la Z Y ahí quedan pegados en el vehículo Ok, Raptor Vámonos Vámonos ¿Quieres que conduzca o conduces tú? Conduzco yo Conduzco yo A ver Aquí voy a encender la lucecita Así para que veamos mejor Listo ¿Estás preparado? Perfecto, perfecto ¡Vámonos! Listo, ya tenemos que volver a la marcha Vámonos de aquí Oye, está un poco pesado, ¿eh? Porque se llevamos un montón de gasolina Pero da igual ¡Pudimos arrancar! ¡Nos vamos! Hay que irnos a la casita que vimos hace poquito A ver ¿Qué casa? ¿Qué casa tenemos aquí? Por aquí, por acá hay una casa cerquita Un garaje chiquitito A ver ¡Uy! ¡Madre! ¿Qué pasó? No sé nada ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me sirve cuidado A pierden el control Bueno, bueno Hay que tener cuidado ¿Aquí? ¿Aquí no? ¿Dónde está el garaje? Por acá hay un garaje ¿Dónde está el garaje? ¡No lo veo! Estoy delante, estoy delante, estoy delante ¿Lo estás viendo? Yo no lo estoy viendo ¡Sí, sí, sí! Vale, vale Gira, 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 gira A ver, a ver, a ver, a ver Aquí, aquí No, no, no Gira, gira Gira, gira hacia el otro lado Gira hacia la otra hojita Hacia la de la izquierda No, derecha, derecha Derecha, 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 derecha ¿Tú sabes que es derecha? Apagamos motor, cerramos esto Nos bajamos Hay alguien ahí arriba, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga? Yo me voy a subir por si acaso al coche Hay alguien arriba, va, 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 yo voy a infiltrarme aquí No, raptor, raptor Raptor, tú entras y yo lo distraigo No, 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 ten cuidado Ten cuidado, me quitan vía A ver, a ver, abrimos la puerta Abrimos la puerta, aquí Uy, que ni acá, hay un palo Hay un palo sin más, ¿eh? No hay ni más cosas A ver, acá Hay más cositas, hay que tener cuidado Con los bichos, rato, pero ayúdame No puedo, estoy aquí atrapado Estoy aquí con gente Hermano, 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 me están quitando vida La estamina, estoy sudando Está haciendo calor Quiero entrar al vehículo Quiero entrar al vehículo Ahí está Hermano, ¿qué hay que hacer? ¿Qué vamos a hacer? Estos bichos no nos dejan en paz No sé que ni siquiera acercarnos Para poder conducir A ver, Raptor Hay que mirar aquí, Raptor A ver si hay algo No hay nada, ¿verdad? Vámonos Vámonos, aquí no hay nada, Raptor No hay nada Vámonos de aquí Vámonos de aquí Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Enciendo el motor Quito esto Vámonos Acelera Acelera No, no acelera No se quita No se quita los puercos Va What the fuck Salió volando Corre, no, corre Corre, rápido, rápido Rápido, rápido Estoy sudando Tengo bastante calor, Raptor Tengo bastante calor Ahí está ¿Y por qué necesitas el aire acondicionado? No, no, no hay aire No hay aire acondicionado No, hermano Me choqué con una roca Estoy malísimo conduciendo Vale Aceleramos Ahora sí Nos vamos de paseo Nuevamente Aunque tengo hambre Voy a parar aquí Voy a pararle aquí ¿Cómo que tienes hambre? ¿Cómo que tienes hambre? Tengo hambre No he comido casi A ver, voy a Bro, bro Baja un momento Baja un momento Ya viste el montón de gasolina ¿Por qué tenemos un montón de gasolina aquí? Tenemos un montón de gasolina Yo aquí me guardé esto Yo me guardé Uy, hermano Me estás quitando Me estás quitando la tapa Hermano Se está Se está yendo todo Ten cuidado Mi pizza Ahí está Me como mi pizza Vale, organizamos esta cosa Aquí Aquí Hermano No despegues los bidones Dale a la Z Eso, ahí está Aceleremos un poquito más Hasta donde nos dé Hasta donde nos dé Estoy arreglando todo Para que todo se quede bien, amigo Ok, vale Pero si vamos aquí Encendemos motor Y vámonos No nos ha tocado una zona buena De abastecimiento Puras casas malas Necesitamos que nos den De pronto Agua y diésel Porque si el motor Se nos apaga Ahora sí que valimos Porque no tenemos más No tenemos más llamadas De emergencia Baby Mira, mira No me sirve Veo otra caseta a la vista Espero esta vez Si nos toca algo chido Por favor Es una iglesia Hermano No vamos a confesar Aunque hay otros Hay monstruos de esos ¿Cómo sabes que hay monstruos de esos? Míralo Ahí están Ahí están Vale Hay que cuidarnos Aquí al frente Uy, 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 no, no, no No, no, ya está aquí Están detrás de nosotros Están detrás de nosotros A ver Voy a No, no Rattor Rattor ¿Qué está pasando? Rattor en el vehículo Rattor Llegamos al destino final